Dani Romero, J. Romero No quiero controlarte, solo quiero volver a verte Y así poder demostrarte Entiendo mami que tu ya ni me quieres ver Pero yo sueño tocarte y besar tu piel Eres tan perfecta que he llegado a enloquecer Una de entre un millón, esa eres tu mujer Dime si te he hecho algo que no sepas ya Te dije que te amaba y que siempre te iba a amar Te prometí el cielo Y me abrí en el mar Y me abrí en el mar Y me abrí en el mar Entiendo que te he fallado cuando menos lo mereces Y cuando te pierdas cuando me amas por ti creces No quiero imaginar que con alguien tu estés Y que con él hagas lo que yo hice una vez Quiero controlarte, solo quiero volver a verte Y así poder demostrarte Sabes que no te falta aún te quiero Y que aquí yo estaré Ahora me doy cuenta que sin ti no soy nadie Sabes que siempre fui sincero Y que jamás te olvidaré Y que te amo y te siento como la primera vez Sabes que no te falta aún te quiero Y que aquí yo estaré Ahora me doy cuenta que sin ti no soy nadie Quiero controlarte, solo quiero volver a verte Y así poder demostrarte Una de entre un millón Esa eres tú, madre Una de entre un millón Esa eres tú, madre Una de entre un millón Esa eres tú, madre Dani Romero ¿Quién come? Sabes, sabes Que siempre fui sincero Y que jamás te olvidaré Y que te amo y te siento como la primera vez Sabes Que no te falta aún te quiero Y que aquí yo estaré Ahora me doy cuenta que sin ti no soy nadie Quiero controlarte, solo quiero volver a verte Y así poder demostrarte Don't drink your life, live your dream